Y hola que tal amigos, como están? Esperamos que se encuentren bastante bien porque el día de hoy nos encontramos aquí, en donde? A Clisco En Puebla Y el día de hoy venimos para demostrarles que es lo que se puede hacer aquí que es lo que podemos hacer pero principalmente hoy vamos a ir a? Un columpio de las fotos de Instagram Así es amigos, vamos a ir al famoso columpio de las fotos de Instagram donde todos se toman fotos y nadie sabe donde es Es aquí amigos, es aquí en Atlixco, en Puebla y vamos a subirnos a ese columpio a ver si no nos caemos Vamos a ver amigos, a ver que tal nos va Let's go Amigos aquí vamos a empezar a subir al cerro de San Miguel por las famosas escaleras de los bailarines de Atlixco Que tal eh? Están bonitas Y ahorita venimos desde allá abajo y vamos a subir todo esto amigos todo esto hasta allá arriba Vamos a llegar al cerro de, como se llama? San Miguel Allende? San Miguel San Miguel Ok, vamos a llegar al cerro de San Miguel Vamos, vamos Y miren amigos, para ir hacia el columpio tenemos que subir hacia el cerro de San Miguel y el camino está tapizado de murales de este lado, se pueden apreciar y también quiero decirles que las fachadas de las casas tienen muchísimas flores y también son muy buenos spots para fotos Miren ustedes Mira, ahí hay una banquita incluso ahí hay una banquita donde muchos se sientan a descansar y a tomarse fotos, no? De hecho se llama la banca del amor La banca, ah si es cierto, mira la banca del amor A ver, vamos a sentarnos a la banca del amor Mira, un buen de adornos aquí eh Esto es en la calle amigos, estamos afuera en la calle o sea, vean Vamos a sentarnos aquí en la banquita del amor A ver que tal Miren ahí ya Maggie está acomodando el celular para tomarnos unas fotos bien épicas Vino mientras aprecias estos murales Unos buenos chicharrones Unos buenos chicharroncitos ¿Qué tal eh? Este camino es rosa La debilidad de Iván Muchas gracias Ahora sí, para el camino Para la subida Para la subida Para la subida El combustible, ¿verdad? Para llegar Para llegar Miren, qué padre vista Y hola amigos Ya vamos a mitad del camino del cerro Si está algo empinado Y justamente ahorita Nuestro buen guía Pepe ¿Quiere salir Pepe? Nuestro buen guía Pepe Nos acaba de decir Que ya no está en Colombia Porque una persona se iba a caer Entonces Para que se ahorren la caminada Nosotros vamos a decirles Si sí está Si no está Si se va a volver a poner ¿O qué onda? Mientras tanto Los dejamos con esta vista Desde el pobladero Chan, chan, chan Miren ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué bonita vista! ¡Para que quiera así! ¡Te lo voy a tapar mi amor! Bueno Pero ve Te lo dejo así Te lo dejo así ¡Qué panorámica! Iván, miren, miren Con sus chicharroncitos Nomás Chequenle Cámenle Chicharroncitos Y esta vista ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Una chelita y con eso ¿Y Rex? ¿Te cansaste? A ver aquí ¿Qué te cansaste Rex? Miren, aquí para zapar Una pedida de matrimonio ¿No? La arreglas Aquí bonito Este lugar Y puedes pedir Matrimonio Con esta vista Teaclixco Mirador Mirador Sanitario Cicapilla De San Miguel Arcángel Salud a la banda Pepe Eso es todo bro Miren lo que acaba de Capturar nuestro amigo Pepe Para Maggie Miren Sorpresa Va a saltar Vamos a librarlo acá Una Dos Tres Brinca Sé libre Brinca Sé libre Brinca el solito Ya le gustó Estaba en tu En mi mano Subiendo aquí Ya casi llegamos A la capilla De San Miguel Aquí anda el Rex De Curioso Vente Rex Vámonos Vamos Y bueno amigos De acuerdo con lo que nos dice Nuestro guío Nuestro guía Pepe Por aquí Es el camino Para ir a ver El columpio Donde estaba El columpio El famoso columpio De Atlixco En las fotos de Instagram Que nos dice Pepe Que ya lo quitaron Lo quitaron Porque Pues Una persona Estuvo a punto De caerse Entonces por el peligro Pues lo quitaron Oh ya veo Mira Ya veo Ya veo Es aquí Es aquí De hecho Amigos Si ustedes lo buscan En fotos de Instagram Lo pueden comprobar Ahí donde está Para Maggie Ahí estaba el columpio Estaba Porque ya lo quitaban Como nos contó Pepe En efecto Ya no está el columpio Ya Pero miren nada más Que bonita vista Se podía apreciar Desde el columpio Estaba aquí En Atlixco Puebla Eh Watchen el paisaje Homies Que padre ¿No? Muy bonito Pero fíjate Que si Hubiera estado Al columpio Si me hubiera aventado La verdad Yo también Ya Si te caes Pues están esos Arbolitos Si pero no creo Que te detengan Gracias Cuando tu esposa Te dice gorda Y bueno amigos Por fin llegamos aquí A la capilla De San Miguel Estamos hasta aquí arriba A ver Vamos a entrar A ver que nos encontramos Aquí están las puertas De la capilla Esta es la capilla Por dentro La capilla De San Miguel Aquí en el cerro De San Miguel El grande La mera capilla Que está hasta arriba Muy bonita Muy bonita Por dentro Y bueno amigos Hasta aquí El video De este día Esperamos que les haya gustado Y pues como conclusión No está ya El columpio De Aclexco Ya no está Pero está el mirador Son tres miradores Subiendo el cerro De San Miguel Y la verdad Que vale mucho La pena La vista La tranquilidad Y pues La subida Sí, sí, sí Y si ustedes son religiosos Puedes venir a la capilla Sí, miren Aquí está la capilla Y bueno amigos Esperamos que les haya gustado Este videíto Nosotros así nos despedimos No olviden dejar un buen likezote Y si les gustan nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Muchas gracias por vernos Nos vemos en el siguiente video Nosotros somos Magi Van Hasta la próxima amigos Chao